Espero que te guste este tema Es la primera vez que lo canto, espero que salga bien Espero Una calle, un café, salgo a caminar Como a cada tarde, a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír, cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Si ves tan presente, aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que me hable en cuenta Que solo esta ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que mi corazón, mi conciencia, mi mundo Que no te alejes más de mí Y me duele saber que esto ha sido igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Éramos felices, todo era perfecto Eres tan presente, aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que ya me di cuenta Que solo esta ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que mi corazón esta ausencia Es un mundo que no tiene hielo Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que ya me di cuenta Que solo esta ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti O no te alejes más de mí Que mi corazón esta ausencia En un mundo que no tiene hielo Eres tan presente, aunque no tiene hielo